Además, este fin de semana, el presidente Pérez Molina anunció el nombre del nuevo director de la Policía Nacional Civil. Se trata del comisario Telemaco Pérez, actual subinspector de operaciones, quien sustituirá a Gerson Oliva en el alto mando policial. Telemacio Pérez deberá tomar posesión durante el transcurso de esta semana, quien es un comisario que lleva 25 años de servicio en las fuerzas de seguridad. Pese a la definición del nuevo director, aún falta designar al director general adjunto.